Es un movimiento muy interesante, ha cobrado ya una importancia notable y tiene por delante mucho futuro. ¿Por qué? Porque yo creo que el acierto mayor del M15 ha sido ver con claridad cuál es el obstáculo hoy ante la sociedad. El obstáculo hoy es el sistema financiero, ese es el problema. Y tiene un gran futuro porque en lo inmediato, en lo inmediato, el teatro de lucha no va a ser el parlamento, no van a ser los partidos tradicionales que controlan el parlamento los que libren lo esencial de esa lucha. Lo esencial de esa lucha se va a librar en la calle. Y otro mérito del M15, cuando yo era joven, queríamos hacer la revolución, conquistar el poder, establecer la dictadura del proletariado. Hoy, hoy, un movimiento como el M15, lo que está planteando es que para que haya una democracia plena, total, real, es necesario cambiar el sistema. Es decir, hay un enfoque democrático muy superior al que planteábamos en otras épocas y que puede conseguir el apoyo de una mayoría de la población para cambios importantes realizados en el terreno de la democracia. A mi juicio, en un momento dado, tendrán que surgir del 15M representantes que hablen públicamente, que den opiniones públicamente, y la verdad es que, por lo menos, a los jóvenes que han venido a verme a mí, no les ha chocado esa respuesta. En el fondo, ellos mismos sienten que hace falta algo más. Ahora, están empezando a hacer política esta gente. No tienen ninguna experiencia. Y está aprendiendo sobre la marcha. Y yo creo que muchas de esas posiciones confusas que puede haber hoy sobre la marcha, en gran medida, van a ir superándose. Ahora, no creo que el 15M se transforme en un partido político, en una formación política que llegue, pero puede sustentar en un momento dado a un partido de izquierda que surja, un partido moderno, un partido de hoy, que surja y que cubra el vacío que la izquierda tradicional ha dejado. De todas maneras, no le podemos pedir a un movimiento de ese tipo que sea disciplinado, que tenga posiciones únicas, que sea homogéneo, totalmente homogéneo. Ese movimiento va a ser siempre, a mi juicio, diverso y plural, pero en conjunto, en conjunto puede, puede y ya lo está haciendo, tener un peso positivo y jugar un papel en la crisis. Ese movimiento en Estados Unidos, por primera vez, ha hecho que los americanos se planteen la cuestión del sistema capitalista. En Estados Unidos, la clase obrera no ha sido ni socialista, ni comunista, nunca. Las posiciones de izquierda eran posiciones, sobre todo, de intelectuales, profesores, progresistas, que son los que han creado, ahora con el apoyo de algunos sindicatos también, pero muy leve, una izquierda americana. El sueño americano, esto que nos han querido trasladar también a Europa, consiste en que el hombre más pobre, puede llegar a ser un capitalista como Rockefeller, o como Ford, o como cualquiera de esos personas. Ese era el sueño americano. Por primera vez, por primera vez, en Estados Unidos, hay un movimiento joven que plantea el tema de ocupar Wall Street, es decir, de dominar el santuario del capitalismo americano. Yo creo que ese es un avance histórico importantísimo. Los viejos partidos están en crisis, en la izquierda, lo que fue el Partido Comunista, ya no es ni él ni su sombra, no solo en España, en toda Europa. La socialdemocracia, que pensaba que con la caída del comunismo iba a ser más fuerte, tema, pues resulta que al capitalismo ya la socialdemocracia no le interesa mucho. ¿Por qué? Pues porque no hay un rival como había en otra época contra el cual él pueda utilizar a la socialdemocracia y la socialdemocracia está también en crisis. Y lo hemos visto en esta crisis económica como la socialdemocracia se ha sometido al dictado de la banca y está haciendo una política de enfrentamiento con la crisis como la quiere la banca. La crisis podría ser la gran oportunidad que hiciera ver a las gentes que el capitalismo ha llegado hoy a ser en vez de un elemento de progreso y desarrollo que fue en otras épocas un elemento de retroceso un elemento de de distorsión de las relaciones sociales un elemento de creación de fomento de conflictos y de guerras porque no hay que olvidar que la crisis de los años 29 y 30 y 30 y tantos terminó con la segunda guerra mundial hasta entonces no terminó del todo la crisis yo creo que al final de este periodo de crisis los ciudadanos van a aprender muchas cosas y espero espero que cambien también el sistema que cambien el poder de los bancos a los bancos no hay manera de controlarlos si no se les transforma en un servicio público gestionado por los estados y que las empresas del sector productivo esas sí tengan mercado libre tengan plusvalías tengan yo creo que esa debería de ser el primer cambio el primer cambio que habría que hacer para resolver esta situación si no francamente yo veo muy difícil vamos a retroceder un siglo en las condiciones sociales no estamos más que no estamos más que empezando una vuelta atrás que en España en España depende del resultado de las elecciones próximas en España puede ser muy fuerte estamos abocados a un periodo de de verdadera involución de las elecciones de la